...sobre todo para Andrés Manuel López Obrador, porque se cumplen 100 días de su gestión. 100 días de cosas buenas, cosas malas. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Pero, ¿por qué 100 días? Aquí está la razón. ¡Qué rápido! Hablar de resultados en los primeros 100 días de iniciar un gobierno podría considerarse muy temprano o muy tarde para hacer planteamientos y planes. Hablar de un informe de 100 días de gobierno nos remonta históricamente a un posible origen. Los 100 días de Napoleón. El periodo que va desde que Bonaparte escapa de Elba hasta que es vencido en Waterloo, entre el 20 de marzo de 1815 y hasta el 28 de junio de 1815. Otro caso, el del presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. La historia lo conoce como los primeros 100 días de Roosevelt. En plena crisis, tras el llamado crack del 29, una vez en el poder, usó el lema de los 100 primeros días de gobierno para adoptar medidas, actuar y actuar ahora y demostrar su eficacia ante los ciudadanos. El 30 de abril de 1933, que fue el día 100 de su mandato, Roosevelt no rindió ningún informe ni pagó desplegados de prensa. No los necesitó. Esto bien le valió haber sido presidente en cuatro periodos desde 1932 hasta 1945. Es así que hablar de 100 días de una presidencia es una referencia para la medición de las intenciones y la eficacia de un nuevo gobierno. El reto de los 100 primeros días es demostrar fortaleza, que no se va a defraudar a los votantes, demostrar capacidad de gestión y generar confianza y optimismo. En política, percepción y realidad y la impresión que cause un gobierno en esos primeros 100 días será esencial para construir una imagen. Ahora entiendo. Interesante. De la historia, claro. Y son 100 días en los que le ha pasado de todo. Bueno, de entrada, como carrera de relevos, Andrés Manuel empezó a correr desde antes para tratar de ya llegar encarreado al 1 de diciembre. ¿Qué le ha pasado? Algunos detallitos, por ejemplo, lo de las consultas tan polémicas, el aeropuerto, el tren Maya, le tocó desafortunadamente el accidente de Matarica Alonso cuando fue lo del helicóptero. Días después le tocó lo de Huachicol. De repente ahí trae unos dimes y diretes con la iniciativa privada. La gente lo está aceptando muy bien y bueno, ustedes no sé qué han visto. Tiene muy buena popularidad, ¿verdad? A nivel social sí. A nivel social en anda como en 70%, más o menos. Pero la iniciativa privada lo ha estado apoyando y lo ha sacado dentro inclusive de sus redes sociales personales cada uno de los empresarios y las diferentes organizaciones de iniciativa privada le siguen dando el espaldarazo al presidente. Y es que además él va marcando agenda. Todas estas mañaneras que comentábamos ahorita, que las ha tenido incluso ya rompió el récord de haber hablado más tiempo. Si lo sumáramos ya no sé cuántos días llevaría de estar hablando constante. Lo pone en una posición interesante porque al fin y al cabo él va marcando tendencia, va marcando agenda, pero al ser un deporte de un solo jugador, pues cuando es bien, bien y cuando es mal, le pega todo. Exactamente. En toma de decisiones, como decía el reportaje. Creo que ha sido duro. Sí. O sea, lo que ha dictaminado lo ha mantenido. Exactamente. De repente, bueno, para cuestiones, por ejemplo, de la gasolina hay como que algunas variaciones, algunas cosas impopulares, sobre todo para cuando quita a estos ayudas tanto a las escuelas, para niños, a las... Sí, sí, sí. No, a las guarderías. A las estancias, a las estancias infantiles. De repente, quitarle ayuda a las mujeres que hayan sido víctimas de violación, que ya después aclaró por dónde iba. Pero entonces, así va la gestión, 100 días. Y bueno, al fin y al cabo, recordemos, si le va bien al presidente, le va bien a México. Y obviamente, pues, tenemos que... Oye, y cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, hay que hacer algo por nuestro país. Exactamente. México no se cambia solo, se cambia en conjunto. Y bueno, si nosotros no hacemos nuestra labor, aun cuando tengamos a Churchill, esto no va a acabar. No, si somos más los buenos que los malos. Vamos a hacer mucho ruido. Pero hay que organizarnos. Hay que organizarnos. Para ver cuál es el panorama real. Justamente son determinantes. Es como cuando entras a un trabajo y te dicen, mira, en el primer trimestre tú me tienes que decir más o menos qué resultados has dado. Y yo ya voy a ver si vas bien, vas mal. Si vamos caminando o no has hecho absolutamente nada. Oigan, y donde desafortunadamente no se está haciendo nada es en Venezuela. El apagón continúa, sigue con... Oye, está impresionante el tema, ¿no? Exactamente. Van tres días en donde desafortunadamente, en algunos casos, sobre todo en los hospitales, esto ya ha causado muertes porque hay pacientes que se quedan sin diálisis. Y obviamente, pues, imagínense ustedes, ¿no? Los respiradores, muchísimas cosas. Y desafortunadamente, lo que está pasando en Venezuela, se está alargando tanto este proceso entre Guaidó y Maduro que desafortunadamente todo este tiempo está capitalizándolo con Maduro, ¿no? Entonces, de repente dicen, ya ven, esto no era como yo decía, ya ven, aquí estamos jalando bien y aquí no. Y también, para acabarla de amolar, el New York Times acaba de publicar, ¿se acuerdan que nosotros vimos a conocer la noticia de este camión de ayuda que se incendió? En un principio se supone que se incendió por el gobierno de Maduro para no dejar de entrar la ayuda. Resulta que, bueno, revisando los videos, fue uno de los manifestantes que al querer agredir a la policía, le pegó al camión, se incendia. Entonces, no es que haya hecho bien el gobierno de Maduro, pero son cosas que demeritan un poco el movimiento de Guaidó en un tiempo en donde cuando vas alargando este asunto, bueno, pues, no nos queda mal. Oye, desde luego, porque los alimentos, todo se echa a perder si no tienen luz. No, los hospitales, como ves. Oye, hospitales, alimento, transporte. Al final sigue la perdida. En el pueblo venezolano, o sea, ya esto tiene que parar, esta guerra interna tiene que parar. Hay carteles que dijeron que permitían que todas las personas que tuvieran teléfonos celulares fueran a cargar ahí a las instalaciones de los diferentes hoteles. Y es más, el propio Estados Unidos incluso ha dicho que los venezolanos que estén viviendo en una situación de inmigrante o ilegal en Estados Unidos van a ofrecerle un trato distinto por la situación que están en Venezuela, sin olvidar que Estados Unidos ahorita está en reelección y que entre Rusia y Estados Unidos, China, traen ahí una bronca económica entre petróleo, oro y uranio. Pero ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué crees que va a pasar prontamente, a mediano plazo, a corto plazo? Sinceramente, yo creo que Maduro va a hacer lo posible por alargarlo. Y la situación internacional a lo mejor va a tener que voltear a ver a otro lado porque es prioridad y Venezuela lo va a dejar de, lo retomamos después. Pero ojalá y me equivoque y también empecemos a generar un poquito de interés como sociedad y estar pendiente de lo que está pasando ahí. Totalmente. Voy a quitar el dedo al reino. Así es. Ay, pues sí. Así la información. Esperamos que la semana se componga. Que se componga para todos. Más información con los pajaritos, ¿no? Sale el sol, pajaritos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.